muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de warlords of draenor hoy es 18 de noviembre del 2014 y tengo buenas noticias para empezar porque blizzard ha retirado las reclamaciones de derechos de autor que había puesto en los dos primeros vídeos por lo que vale me están atacando un segundo por lo que seguramente dentro de poco suba algún vídeo pero ya veremos así que vamos a tomarlo con calma porque de momento tengo ya tengo ya si no me equivoco ocho vídeos grabados sostan subió dos y por eso paré así que bueno pues dentro de poco que se empiece a subir fuerza de nuevo los vídeos pero ya digo que dependerá de cómo vean las cosas así que bueno nos encontramos en la cosa en el pantano este de champiñones gigantes horrendo que nos mataron una ayer y de momento acabamos de coger dos misiones de las que no he leído absolutamente nada pero bueno vamos a continuar con esto parece que hay que recoger champiñones y acabar con unos cuantos señores hay que subir un poco el volumen a esto ahora no sé si me atacan los dos y me atacan los dos perfecto vale tenemos que acabar con bueno tenemos que conseguir arrastra pies vale y conseguir champiñones hostia la puta descarga de estas esporas tío mete unas hostias pero gordas eh gordas 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 mira tío si es que si es que me bajan un montonazo uff menos mal que fallado bueno tengo que curarme porque si no me van a dar pero bien vale eh disculpadme un momentillo voy a ir aquí al sistema porque quiero bajar la calidad de las sombras y y y y y y y la distancia de visión la voy a bajar un poco para que vaya un poco más así vale quiero que vaya un poquitín más fluido vale exacto que no digo que antes fuese mal porque siempre puede ir un poquitín mejor si 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 ahora casi me llega a los 30 frames de grabación antes me llegaba sobre unos 19 20 y pocos si 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 guay uff un lagazo bueno no pasa nada vale vale guay vamos a continuar buscando champiñones resplandecientes no? si claro si lo pusieseis al mínimo pues obviamente se quería bien del todo pero no se vería tan bien ay necesito una tarjeta gráfica nueva porque en cuanto a lo demás estoy bien servido en cuanto al procesador tengo un i7 y en cuanto a la ram tengo 8 gigas osea lo que falla es la gráfica que se queda un pelín corta ya ya se lo intenté cambiar hace tiempo pero quería comprarme una una envidia gtx ah si no me equivoque que modelo era la 660 puede ser y estuve mirando las medidas y tal y bueno pues básicamente el problema es que no me caje no me cabe en la torre osea es más grande la gráfica que la torre que tengo pues eso no es que ayude mucho unos guantes que me voy a poner ahora mismo dabu estoy deseando salir de esta zona horrenda de champiñones una búsqueda concienzuda investiga las extrañas presencias del pantano carmesí y una cosecha macabra lleva a grullkor tres vainas de esforas de los vapuleadores fungecos la fuerza vale está por aquí esto es un vaporador fúngico hombre los colosos estos un élite aquí es una vena de esporas un corazón bueno vamos vamos a ver si hay alguien por la guild wow uno nivel 100 me he quedado aquí atrapado un momento eh corazón de hongos drenado es enorme tío esta planta se parece a un vile plum no déjame ver eso con tres minutos tiene que ser muerto o agotado estaba seguro de que encontraría aquí lo que necesitaba espera puedo sentirlo se está acercando rápido hacia mi vale que acaba de pasar estamos tan cerca que así puedo tocarla victoria vale no sé que le pasa a este tío estará buscando una especie de planta chupi guay porque casi no venga venga señor fúngico me están destrozando tío ya está pensaba que eran más tío solo tres estupendo a ver que te pasa ahora unas musleras que me pongo en seguridad un corazón del pantano carmesí dice sigue a grulkor y hasta los profanes del pantano carmesí y enfréntate a lo que aparezca vale se lo demostraré les demostraré todo mi poder yo te sigo joder macho oye pero tío ¿dónde cojones te has ido? me tengo en la puta ¿qué cojones? o sea ¿este pavo de qué va? que me deja aquí en medio con el bicharraco este ¿sabes? hostias me dice síguelo ¿cómo voy a seguir a alguien que desaparece? ¿dónde estás? con todo el culo aquí he descubierto el pantano carmesí grulkor ¿qué te ha pasado? ¿te unirás a los rojos? ¿qué le pasó a este señor? vamos a ponerles una sonrisa en la cara venga acaba con él acaba con él que me petan cúrate ¿quién se pelea este? es una elfa de la noche ¿no? sí ¿y ahora qué? bueno me he quedado sencillo el que entregar voy a irme con la piedra de garganzada de las bestias bueno hay una otra alianza peleándose y vamos a entregarle a durotan ¿es? no a durotan no ¿quién es? a esta médula corazón del pantano carmesí las musleras oh musleras mejoradas a nivel épico vale sigo sin comprender qué es esto de la mejora sinceramente lo de la mejora es porque ya he subido bastante nivel ¿o qué? no me pone necesitas nivel tal no no me pone el nivel de objeto que tengo en total títulos no gracias tengo muchos títulos pero no 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 pone el nivel de equipo bueno en fin voy y espérate voy a venderle cosas que tengo voy a venderte toda esta basura vale y me voy a ir volando pues lo más cerca es con aquí donde está Rexar si no me equivoco no me equivoco no no me equivoco nos vemos vale aquí llegamos al obito de de honor joder vaya carácter que me está escorpión este vale aquí tenemos un humano hola humano joder poda de plantas mata 12 defensores en el obito de de honor vale avanza hacia la victoria y embajador de los ancianos habla con elechus en el obito de de honor vale que tengas un buen combate colega con elechus hostia que bueno tenemos que acabar con las parras estas oh está flagelando no suelta bodín pues vaya por aquí he visto ajá un sacerdote es Groot otra vez vale esto cuenta como defensor si tío voy a traer a este no que no creo que me pegue el otro la enredadera esta y este encima se queda aquí tío bueno por suerte los los sacerdotes estos de cerca no les va muy bien el ataque donde está aquí hombre este es elechus di honor el carnívoro un teléfono suena por ahí elechus gracias por no matarme es que debería haber que deberás incumplido bueno me voy a vale si queréis leerlo pues pausad el vídeo y ya con calma lo leéis más 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 gente vale hay que entregar la misión ¿dónde exactamente? ¿en una cueva? ¿puede ser? puede ser perfecto me está pegando este perfecto llevo ocho quedan nueve venga nueve ya queda poco ya queda poco creo que no me pega la parra esta no pero tiene muy poca vida ¿qué le habrá pasado? cuenta sí venga que me queda uno uno me queda y uno está aquí vale vamos a vamos a ir primero a esta cueva creo que las dos se entregan aquí ¿no se entregan a la orca esta con mala baba? sí joder pues aquí está la orca con mala baba que el brillo de tus hojas nunca se apague y que me da unas placas que tengas un buen combate colega carapiño contra roca rompe la barrera de roca usando a carapiño el gladiador fuerza vale se me ha dado unos esto un cinturón carapiño madre mía cima evaporatriz mola estos nombres así compuestos que no tienen absolutamente nada que ver está aquí dentro tú eres carapiño ¿dónde está carapiño? no aquí no estará más arriba bueno es un rastro aquí de cadáveres de plantas ¿eh? aquí parece que aquí están un poco más para arriba aquí tampoco a unas piedras carapiño ven estará con la maza ¿no? digo a ver si le va a dar con la cabeza venga entremos bueno tampoco ha sido para tanto joder qué mala baba tiene esta ¿eh? no me gusta nada ve con honor ¡uh! nivel 94 ah coño desbloqueado ¡Auchidown! ¿qué me estás contando? y tormenta divina potenciada qué bien ventaja de Draenor desbloqueada tus facultades que consumen podrás me estoy me estoy enfadando consigue 10 con acciones de sablerón de sabierones vivos de la cima va por la avanza hacia la victoria vale seguimos con los nombres raros a tu plen ¿eh? el saqueo de los sablerones busca ocho chofardos de hierba de los alijos de sablerón en la cima va por Tifale vamos a empezar por este a ver si sale la tormenta esta potenciada se puede lanzar gratis si no me equivoco que he leído o sea es decir prácticamente exacto ahí y luego cuando se llega a nivel 100 con el veredicto del templario veredicto del templario con el veredicto final vale que reemplaza el veredicto del templario si que aumenta el daño y el radio de la tormenta divina exacto que lo hace muchísimo más grande pero bueno tenemos una bueno no es una habilidad nueva pero vale antes salían las dos espadizas a los lados vale ahora solo sale una bueno claro el problema es que solo se se consigue cuando se consumen cargas de poder sagrado por tanto es o es el exorcismo sin nada más o es el veredicto del templario bueno me están dando una palizorra incluso esto podría ser palabra de gloria claro palabra de gloria consume poder sagrado perfecto perfecto que hay una caca mirad 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 lo que hay aquí lol aquí hostias madre mía esto esto no deja de sorprender que grande madre mía madre mía vienen dos ¿verdad? si voy a parar a uno al menos para evitar que me destroce perfecto me dejo esta caja y aquí dentro hay dos más voy a poner el escudito y al attacker y más cacas por aquí lol pero ¿por qué nadie limpia esto? vale nos quedan solo ya tres me quedo atrapado tío aquí en el joder en la llama esta seis vamos a acabar con este vale hemos acabado más pronto con esto de lo que pensaba venga uno más aquí dentro hay sí parecen un poco wargen ¿no? esta gente un wargen pero como más musculoso perfecto perfecto trabajo completado hay que entregar ¿dónde hay que entregar esto? por aquí arriba madre mía madre mía ¿por qué cambian tanto de lado los personajes? ¿dónde está? aquí vale no estaba allá abajo ay es que no entiendo nada no entiendo nada ese ya huye perfecto perfecto esto no es una broma no no lo es que el brillo de tus hojas nunca se apaga vale fuerza y me queda conseguir la flor muerte consigue la flor muerte del maestro fumífero rugiros en la cima evaporatriz ve con honor bueno seguimos con los nombres raros everywhere hombre si son druidas por aquí los druidas son buenos están en contacto con la naturaleza igual que los chamanes mirenlo aquí está maestro fumífero vale alguien me persigue uno acabemos con este perfecto perfecto por alrededor no hay esbirros no pues vamos a ir directos excelente vamos vamos cortale el casteo uy mierda que tarde y mal lo he hecho bueno enraizado tampoco me supone un problema que me enraice de fin y al cabo no me tengo que mover ahí tienes flor muerte de Dionor pídate la montura ahí me perseguirá este y ahora donde me haces ir por el amor de Dios otra vez de vuelta para abajo me va a hacer volver a tomar por el saco uh aquí hay una misión acá aquí la promesa de nuestra llegada misión disponible ¿en dónde? esto es mi ciudadela ¿no? efectivamente esto está al señor el hecho el hecho ¿cómo se llamaba? el hecho el hecho vale ya lo he dicho bien perfecto y me recibiré la fuerza de Dionar me la quedo contemplo el ritual es como muy grande ¿no? Dios no me dejan ver las plantas ¿dónde va este tío? y vuela o sea camina por el aire qué bueno bueno perfecto pues me pongo esto y misión no me estás diciendo que no tengo misiones wow ¿en serio tío? ¿en serio? ¿me estás diciendo que no tengo nada? bueno pues entonces en ese caso vamos a irnos a nuestra ciudadela porque no tengo otra cosa que hacer hostia estoy sin misiones qué bueno pocas veces me ha pasado esto ¿eh? ¡concejo! vale a ver qué tenemos por aquí vale una misión rara completa una de las misiones de la ciudadela poco común vale ahí está perfecto éxito uy esto va un poco así mira éxito y el fracaso un anillo reluciente vale aquí me da una trilladora vale voy a usar a Vivian que es quien puede contrarrestar esto perfecto y conseguiremos el contrato vale la guardia de la noche aquí va a ir Kala bien y por aquí tenemos mmm una facultad que inflige mucho daño 78 por aquí 78 73 73 73 75 pues entonces me voy a llevar al a este que son 78 vale todo para allá tú eres el que me da la misión esta equipo de trabajo mejoras en Ashram habla con Topfleg en la asanza de guerra en Ashram me encanta me llevas tú a Ashram no tú no me llevas a Ashram espera espera oh que ya puedo construirlos es verdad que hayan pasado ya un montón de horas mira 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 oh que destellos más bonitos vale aquí primero viene no sé si es el aserradero este vamos a darle taller de ingeniería Engineering Works Level 1 nivel 1 perfecto ayudante de ingeniería ¿qué puedo hacer por ti? pues parece ser que nada quiero que me hagas algo hostias que bueno tío taller de ingeniería nivel 3 o sea que básicamente tenía que hacerme con los con los componentes y él mismo me lo me lo construye sin necesidad de ser yo ingeniero que bueno me he perdido ingeniería estas partes son la vanguardia de la adaptabilidad los ingenieros las elogian cuando se trata de crear o arreglar dispositivos complejos empieza a recoge tu primer pedido de ingeniería en el taller de ingeniería me alegra poder ayudarte ¿y esto qué? me lo da esta tía me gustaría hacer un pedido ajá pero necesito mena de hierro y mena de roca negra por lo que necesito la minería interesante muy interesante pero como ya sabéis que yo a misiones de me he pedido ingeniería no voy a hacerla así que voy a abandonarla vale me han aparecido un montón de misiones ahora de golpe vamos a terminar aquí ahora si el aserradero ah no una forja the forge level 1 no voy a construir una serradera oyo herrería creo que me hagas algo bueno esto con calma habrá que verlo porque joder hay demasiadas cosas por aquí y me queda algo no parece ser que no en fin voy a pillar la de cordana cantovil la promesa de nuestra llegada dice remonte con cordana cantovil en las afueras de zombar en el risco viento no bajes no bajes la guardia ah espérate ya huyes bueno ahora donde sigo chata aquí tenemos es una cuestión de estrategia habla con bron bueno del cielo para conseguir un vuelo a talador vale necesito oh aquello un herido ah ya recuerdo esto ya recuerdo esto ¿dónde está el herido? ah aquí corre corre sánalo sánalo vale no sé no entiendo muy bien de qué va esto pero voy a voy a coger la misión de este pero es igual yo me yo me nos cargo mata diente pétreo voy a ir para dentro de la ciudadela que seguro que me encontraré con un montonazo más vale bueno parece que en lugar de kobolds tendremos aquí ahora a los goren tú no llevarte vela por aquí y más por aquí aquí joder que no se seleccionaba ¿dónde está? por ahí abajo venga ven bicho asqueroso perfecto no quedará mucho no puede llegar es que no son muy duros estos pero son no sé tocan mucho las narices hay demasiada ¿dónde estás diente pétreo? ahí estás te vas a enterar de lo que vale un peine vale pues ya está tampoco se va tanto hay algo más aquí tiene algún botín o algo escondido por aquí por aquí por aquí tampoco pues nada salgamos aquí ya bueno ha sido bastante simple vamos a entregar tengo que hacer algo mina de muro de hielo nivel 1 frost wall mines vale ¿y esto? otra zona hostia depósito de hierro auténtico ¿qué me estás contando nene? que puedo venir a la mina a minar que bueno entonces así puedo hacer cosas de ingeniería wow depósito de hierro auténtico y de roca negra que bueno que bueno así puedo hacerlo de ingeniería hostia pues voy a dedicarme a minar un rato así que voy a dejar el capítulo de hoy aquí así que ya sabéis darle like favorito suscribiros compartir el vídeo yo me despido nos vemos en el próximo vídeo de warlords of the nero así que adiós